El fiscal ha solicitado al juez peinado que deduzca testimonio de la actuación del letrado de una de las partes personadas como acción popular por la posible indebida revelación del contenido del sumario que se sigue en ese juzgado y que implica entre otros a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez. Este profesional mantiene a su vez un canal en YouTube en el que viene diariamente informando, o por lo menos asiduamente, del contenido y de venir del proceso en el que está interviniendo como parte procesal personada. Ahora en ese mismo canal se acumulan copiosos comentarios escandalizados por la arbitrariedad del Ministerio Público, poniéndole poco menos que un mártir de persecución del sistema como paladín de la injusticia. Sin embargo, la verdad tiene que estar siempre por delante y la verdad, si algo sorprende en este caso, es que el fiscal haya tardado tanto en poner de manifiesto la reprochable actuación que ahora denuncia o que el propio juzgado no lo haya hecho de oficio antes. Básicamente, se pretende excusar la actuación del abogado youtuber en que únicamente se limitó a comunicar que se había levantado el secreto del sumario en el asunto en el que estaba personado y participando activamente, cuando tal paso procesal ya se había dado. Es decir, siguiendo este razonamiento no se habría incurrido en ninguna irregularidad alguna porque lo único que hizo fue decir que se había alzado el secreto de sumario cuando dicho sumario en consecuencia ya estaba alzado. Nada más lejos del derecho y de la realidad. Ningún profesional del derecho formado puede desconocer que no es lo mismo el secreto del sumario judicialmente declarado que el deber de las partes y profesionales de guardar secretos sobre cualquier sumario en el que se encuentran personados. El secreto del sumario alcanza a las partes. La prohibición que tienen las partes de tener conocimiento de lo que se está actuando de manera temporal porque el juez así lo ha declarado para garantizar el buen fin de la instrucción y otras cosas que si aún sin estar declarado el secreto del sumario este no puede ser difundido a terceros por las partes que se encuentran personadas debiendo guardar el debido sigilo. El sumario no es otra cosa que el expediente judicial que contiene todos los datos y todas las informaciones relevantes que generan una investigación de un delito. Por norma como digo el sumario siempre es secreto de modo que las partes que tienen acceso al mismo como abogados o como procuradores tienen la obligación legal de no difundir su contenido a terceros independientemente de que se haya declarado el secreto del sumario o no. En efecto si nos vamos al artículo 301 de la ley de enjuiciamiento criminal podemos leer que su tenor literal expresa lo siguiente. Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se habla el juicio oral con las excepciones determinadas en la presente ley. El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelara indebidamente el contenido del sumario será corregido con la multa de 500 a 10.000 euros. Otra cosa bien distinta, otra cosa diferente, es la declaración del secreto de sumario que expresa o que recoge el artículo 302 de la ley de enjuiciamiento criminal y que debe adoptarse como antes he dicho mediante un autoexpreso como una medida excepcional para impedir que ni siquiera las partes y sus abogados puedan acceder al contenido de las actuaciones para garantizar así el buen fin de la investigación de unos hechos presuntamente delictivos. El secreto del sumario es un instrumento pues en manos del juez de instrucción para evitar que las partes malogren el resultado de diligencias que necesariamente deben ser adoptadas y que de conocer las partes pues no llegarían a alcanzar la finalidad pretendida. Por ejemplo, basta imaginarse el nulo resultado de una orden de registro o una intervención telefónica si el investigado ya es parte del procedimiento y conociera cuándo es adoptada porque figura esa resolución en el propio expediente judicial. Esto permite que el juez declare o fundamenta que el juez declare el secreto del sumario y que ni siquiera las partes puedan saber lo que se está cociendo, digámoslo así, en el juzgado durante un periodo de tiempo limitado y de manera excepcional. Por tanto, es jurídicamente reprochable asimilar el secreto del sumario a la obligada reserva o secreto de las actuaciones frente a terceros de las partes personados. Es también jurídicamente reprochable que en es parte del procedimiento difunda pues el contenido de las actuaciones que conoce por tal condición, independientemente de que se haya declarado o no el secreto del sumario. Efectivamente, y si bien el artículo 24 de la Constitución vigente reconoce el derecho a un proceso público como garantía absolutamente indiscutible para el justiciable, bien es cierto que posteriormente el artículo 120 también de la carta otorgada lo matiza expresando que, y cito textualmente, las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. Así nuestro ordenamiento, en lo relativo a la publicidad de las actuaciones procesales del procedimiento, establece notables diferencias entre las dos fases del proceso penal. En la fase de investigación, que es la instrucción, y entre la fase, lo distingue de la fase de enjuiciamiento, de la de juicio oral. Así, mientras que en el juicio oral rige el principio de publicidad como atizaciones derivadas de la protección de las víctimas y testigos, por ejemplo, cuando hay menores, cuando hay una víctima de un delito violento, de una agresión sexual, en la que se restringe esa publicidad, en el juicio oral la regla general es la publicidad. Sin embargo, la instrucción es eminentemente secreta, limitándose su conocimiento a las partes y al tribunal, con excepción, como he dicho antes, de cuando se decreta el secreto de sumario en que ni ni siquiera las partes pueden tener conocimiento de lo que se actúa con los límites temporales legalmente establecidos. Y no es una cosa que diga yo, ni se deduzca automáticamente como acabamos de ver del propio texto legal, sino que también se ha pronunciado ya al respecto la jurisprudencia. A simple título de ejemplo voy a citar una sentencia, la 13 barra 1985 del Tribunal Constitucional, que con una más que criticable sintaxis, a veces los tribunales y más los pseudo tribunales, como es el Tribunal Constitucional, se expresan pues de manera nefasta, pero creo que se entiende, dice lo siguiente, y lo voy a citar como digo porque realmente la sintaxis es bastante retorcida. Dice el Tribunal Constitucional, cabe concluir, en coherencia con todo lo expuesto, que el secreto, el sumario, se predica de las diligencias que lo constituyen y no es otra cosa, por cierto, dice literalmente el párrafo primero del artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es, de los actos singulares que en cuanto acto formal, complejo o procedimiento lo integran. Tal secreto implica, por consiguiente, que no puede transgredirse la reserva sobre su contenido por medio de revelaciones indebidas. Artículo 301.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Que la aclaro, en cualquier caso, dentro de la oscura redacción, como digo, de esta sentencia, en cualquier caso, porque por norma, el sumario siempre es secreto para terceros y los profesionales intervinientes tienen vedada su difusión, ni siquiera amparados en un supuesto derecho a informar sobre su contenido al público. Y esto lo conoce, o debiera conocerlo, cualquier profesional del derecho mínimamente formado. La alternativa a la falta de pericia es mucho peor, puesto que implicaría que, aun conociendo la ley, se está lanzando una inexactitud por pura demagogia, apareciendo como víctima del sistema de una manera deliberada y cuanto menos cuestionable, sabiendo que no es así. Aún más allá, si la dependencia de la justicia del poder político es un hecho cierto, real y terrible que impide la democracia formal, en nada contribuyen a acabar con esa dependencia actuaciones temerarias o falta del necesario rigor que contribuyen a la confusión demagógica en quienes intuyen esa relación de subordinación que impide la democracia formal, como digo. Eso ni por un puñado de followers.